¡El señor Raúl Navier! ¿Le podemos repetir el pijito? ¿Qué parece? Con más o menos años. Esto, si no les contamos, fue rigurosamente cierto. Yo recién acababa de conocer a Laura. Ya imaginate que llevamos 33 años de casados. Entonces, sería como hace 35 años atrás. Claro, era muy niña. Y se juntaba con chicos que de tantos y ese tipo de cosas nada cabrán. Nos conocemos, entonces ya lo comenta a sus amigos. ¡Ay! Estoy saliendo con el niño de la vieja señora. ¡No me detengo la vieja! ¿Quién dice que canta tango? ¡Sí! Y dijimos, ¿qué tenés que ver? ¿Cómo te pudo conquistar a vos? Entonces, yo que estaba, había hecho acto de presencia porque me había invitado a verlo con a sus amigos. Me sentía un sapo de un esposo, no tenía nada que ver. Chicos jóvenes, agraciados, rubios. Cuando me sentí ahí, que dije, bueno, ahora tengo que poner la cara. Dije, yo les voy a explicar, muchachos. Compran. La conquisté. A Laura. Cuando quiera. Vuestro olor, no eres un bien. Aunque no vos haya visto una imagen de vos presentí. Cada vez que pensé, cada vez que pensé, sé que cerca estabas de mí. Dulcinea. Dulcinea. Veo el cielo en vuestros ojos. Dulcinea, nuestro nombre es como el cántico del mar. Dulcinea. 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 En el cielo Vivo el cielo En vuestros ojos Dulcinea Vuestro nombre Es como el cántico Dulcinea Dulcinea Dulcinea